Bien, te como es Anguila, soy un entrenador personal y coach nutricional. Hay una pregunta que me topo todo el tiempo, en todas las redes sociales. Es esa persona, hombre o mujer, que pone el siguiente comentario. Coach, peso tantas libras, ¿cuánto se supone que deba pesar? Tantas libras, ¿cuánto se supone que deba pesar? En persona, la gente que viene y la peso, le hago su evaluación para comenzar a entrenar, siempre me dan un número determinado de libras que quieren bajar. Si la persona pesa 180 libras, típicamente en el caso de las mujeres me dicen, yo quiero pesar 140 libras máximo, 130 libras. Tengo una muchacha que pesa 142 libras y quiere pesar 120 libras y está sumamente delgada. A lo que quiero llegar con esto es al hecho de que no entiendo cómo ustedes con tanta información que se transmite todo el tiempo, no asimilan todavía que el peso que refleja la báscula es un número de referencia. Esto realmente no significa mucho. Tenemos claros que si estamos hablando de un sobrepeso de 200 libras, de 100 libras, claro que juega un papel importante, es sobrepeso. Sin embargo, cuando ya hemos disminuido bastante grasa o el sobrepeso que nosotros pensamos tener esté alrededor de unas 20, 30 o 40 libras, tenemos que enfocarnos más que en el peso, más que en la báscula, más que en ver que vaya bajando esos números, en nuestra composición corporal, en cuánto de nuestro peso, independientemente de cuál este sea, cuánto es peso magro y cuánto es grasa corporal. Tu salud no la dictamina el peso, tu salud la dictamina tu composición corporal. ¿Cuánta grasa hay en tu cuerpo? Hay personas que se ven delgadas y que pesan poco, pero tienen la grasa sumamente elevada, entonces es saludable. El estar delgado y tener la grasa súper elevada es probablemente peor que el estar rellenito y tener la grasa elevada. En el caso de las mujeres, un 18% de grasa es considerado saludable, hasta un 20, un 21. En el caso de los hombres, un 18, de un 16 a un 18 es considerado saludable. Las mujeres retienen por naturaleza más grasa que nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas que se obsesionan tanto por el peso, más no por su porcentaje de grasa? Que hacen dietas estrictas y hacen cardio de una manera tan más descontrolada, que lo que hacen es disminuir peso, pero la mayoría de ese peso es músculo, entonces terminan con menos peso, pero con la grasa más elevada, porque su porcentaje de grasa se eleva. Si perdemos músculo, lastimamos nuestro metabolismo. Recuerden, músculos más grandes queman más calorías. ¿Ok? Tenemos que tener eso en cuenta. Si logramos nosotros aumentar nuestro peso magro al límite que podemos lograr de una manera natural y mantenerlo mientras disminuimos grasa, pues entonces vamos a terminar con un cuerpo saludable que se va a ver muy estrecho, bastante apretado, con buena tonificación, más no necesariamente un cuerpo liviano. ¿Ok? Porque el músculo pesa. Entonces, no se enfoquen en la báscula. Enfóquense en su composición, en cuánta grasa ustedes tienen. Si ustedes están disminuyendo grasa corporal, si ustedes sienten que están bajando sus tallas, la ropa le queda mucho mejor, pero aunque la báscula no se mueve, su cuerpo se está viendo mucho más apretado, usted va por el buen camino. Usted lo está haciendo excelente. Va a llegar un momento en el que la báscula va a comenzar a bajar, pero mientras tanto, usted está recomposicionando, está aumentando el músculo y disminuyendo la grasa, y eso no se va a reflejar en la báscula, solamente en las medidas. Así que no se desespere. Hay que saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es que estas cosas se van dando para evitar cometer el error de hacer dietas crash, de querer hacer las cosas de una manera demasiado rápida, de simplemente darse por vencido porque uno no está bajando suficiente, o cuando ven que la pesa no está bajando, aunque las tallas están bajando, se aceleran y lo que hacen es comenzar a hacer un montón de cardio o aportar más calorías. Eso es totalmente erróneo. Deje que su grasa corporal vaya bajando, independientemente de su peso. Eventualmente su peso va a comenzar a bajar. Baja porque baja. Es bien sencillo, pero tenemos que hacer uso de esta información. Se los dejo por aquí. Eso fue Ila y su entrenador personal y coach nutricional. Nos vemos más adelante. Bye, bye.